Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos sean todos, todas y todes, porque hay que ser inclusivo a los compadres del meneo. Compadre, dígame el reto. Estamos más bien que Lola. Si nos quejamos, Dios nos castiga. Compadre, dígame los sútiles colares. Guay mamacita. Lo dije así, Adriano. Los sútiles. Los sútiles colares. Guay mamá. Que todo corrido que se lee, los sútiles colares. Tú sabes que yo lo que estoy actuando ahora, yo he tomado la inteligente iniciativa de irlo haciendo por parte. ¿Cómo por parte? Lo primero que yo hago, yo resuelvo lo de la inscripción. Ya los hijos de uno no están en escuelas públicas. Nosotros tuvimos en el Liceo Paraguay, en el Estados Unidos, en el Panamericano, en la escuela Perú, pero los hijos de nosotros están en colegios, los pequeños. Entonces yo resolví lo de la inscripción. Ahora paso a los uniformes y el último golpe son los sútiles colares. Ya en días pasados hablamos de la educación de antes y la de ahora. Para que usted no crea que es un contenido repetido, sino que lo que está pasando en estos días con la gente detrás de uno, con los sútiles colares, dijimos vamos a ser claros señores. El tema de los sútiles colares es un tema que a todos los padres de escasos recursos les preocupa. Porque hay quienes tienen ese problema resuelto. Gloria a Dios y qué bueno que sea así. Pero hay personas que cuando llega esta época, que a mí me sucedió muchos años, era una de las épocas más difíciles del año. Yo dije en el mañanero el día pasado que todos los años se sabe que en agosto. Eso es lo que la gente dice, pero eso en teoría. A mí no me venga con esa vaina. En teoría todo el mundo dice, ¿cómo que a ti los útiles te agarran de prevenido? No es que de prevenido. Y si tú no tienes cuarto el año entero, ¿cuándo lo vas a tener? Entonces. Ajá. ¿Por qué tú no vas echando? Porque los teóricos son los más bonitos. ¿Por qué tú no vas echando? Dice dos mil pesos todos los meses para cuando te lleguen los escolares. ¿Dónde están los malditos dos mil pesos? Hay que buscarlo ahora. ¿Por qué ahora aparece? ¿Por qué ahora aparece? Pues tú haces un lío. Por eso no es mejor evitar hacer lío y tener unas cuentas. Aparte. Cualquiera que te oye. Yo te agarro con esta silla, como diría el maestro. Compadre, es muy bueno. Sí. Y es muy lógico que a nadie le tome por sorpresa el tema de los escolares. Es verdad. No debe de tomarte por sorpresa. Pero si tú vienes acarreando un año entero que lo que estás consiguiendo es para comer y pagar a casa. ¿Dónde están los cuartos que tú vas a para los escolares? De lo que no me vas a hablar. Hable que este espacio suyo. De lo que usted sabe, me frena un ching. Le metió bebida. La bebida es parte del asunto. Sí, pero no, no. La bebida es parte. Y una cervecita presente siempre cae bien. Siempre buena. Hasta para calcular los sustos. Y tú con tu cervecita y dices, ah, pero qué va a hacer. Pero compadre, hay algo que está pasando. Vamos a ver. Me cuéntanos. ¿Sabes cuánto gastó Rael? Yo vi un corte y dije que él gastó un millón. 1.7 gastó Rael. Y tiene cuatro muchachos. Digo que están chiquitos. Digo, no tiene que ver con chiquitos. No, no. El grande, el grande, el buen Gael ya está grande. Ya tiene como 10, 12, 14 años. No más. Fue 2009, 2010. Tiene 14 años. Tiene 13, 14. Tiene Gael. Llegué bastante grande. Entonces, 1.7, compadre. El problema es, tal como lo definió Raeldo, es que, por ejemplo, tú tienes que comprar tres uniformes y tres uniformes de ir. O sea, el uniforme de la escuela per se y el uniforme deportivo. Compadre, per se fue lo que usted dijo. Per se. Y el uniforme deportivo. El uniforme deportivo. Uno es el que tú vas formalmente a recibir clases. Y el uniforme deportivo, que son los días martes y jueves, que es cuando imparten deporte. Pero, padre, pero, mire. No es fácil, señores. A mí no me vengan con teoría. Yo lo dije hace mucho y el coche siempre me lo mencionaba. Yo no compré libros usados para mis hijas nunca. Yo, yo sí. Yo iba a la dual en el parque grisquillo. Y donde moreno. Y donde moreno también. Yo fui donde moreno para útiles míos. Entonces, algo que está pasando ahora, compadre. Ajá. A nosotros, nosotros, y ve si nosotros, a nosotros los del medio. La cantidad de mujeres que están atrás de uno. Ayúdame con los útiles que el papá está en un muchacho malo. ¿A quién le están pariendo las mujeres? A mí no me gusta decirlo, compadre. Usted es más, 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 más lengua suelta que yo. Porque mucha gente se va a ofender. Porque, de verdad, hay una cantidad de padres irresponsables. Donde nosotros, lamentablemente, nos damos el lujo de decir que hemos sido responsables con nuestros hijos. Gracias. Pero no todo el mundo asume los hijos. Hay gente que le manda su chilito a los hijos y se desliga de los demás. Y dice, mira a ver si tú apareces una mochila que es donde Carolina está andando. Mira a ver en el gobierno. Mira a ver si en el, si Hochi da mochila o el mañanero. Porque la gente le deja las cosas a los gobiernos o a los programas de radio y televisión. Entonces, muchas mujeres se ven en la obligación de, quiera sí o no, tener que buscar la manera de tocar la puerta. Señores, ayúdenme con los escolares. Por eso, los hombres, atención, esto es un mensaje para los hombres. Sean más responsables. Señores, o las mujeres están hablando muchas mentiras. O hay muchos hombres irresponsables. Yo le creo a las mujeres. Porque yo te voy a decir una cosa. Hay mujeres que son capaces de decir que hombres ni vean a los hijos. Siendo mentiras. Ahora, hay también mujeres. Y como los hombres que le pasa eso, ¿no? A mí estoy hablando genérico. Como que lo aclaraste muy rápido. Estoy hablando genérico. Genérico. Uno no va a estar averiguando si es verdad o es mentira. Nadie averigua. Aunque hay también mujeres. Señores, hay que ser coherente en la vida. Tú no le puedes poner un papá a cada muchacho. Para que no peleen. Que tú lo dices en relajo. Yo siempre te lo menciono. Pero es difícil. Porque muchas veces los mismos padres entienden. Cuando tú tienes una mujer. O tú tuviste una pareja. Que tiene otros hijos. Con demás padres. Tú dices. Cuando viene a ver de los mascotas que le mandan a fulano. Le dan al mío. Y así. Tú te desentiendes. Tú sabes. El desentenderse es muy común en este tiempo. El hombre que se casa con una mujer que tenga de dos muchachos para arriba de otro hombre. Es bueno. Sí. Esa mujer tiene que querer a ese hombre y no pelearle por nada. Deje ese hombre que se duerma. Ni por un hijo fuera del matrimonio. No tanto así. No, 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 no. No lo pese con padre. Si usted llegó con tres y él tuvo uno por fuera. Perdónelo. Se oye machista eso. Se oye machista. Yo vi un pana comprando un tulip para tres muchachos que no son de él. Señores, mire. Eso es para hombres. Señores, hay que. Yo lo vi y le dije. Vamos a beber. Yo le dije. Vamos a beber. De lo que te quede, vamos a beber. No, no. De los míos. No, vamos a beber de los míos. Le compré un litro. ¿Qué tú crees? Wiki, Wiki, pum. Hay que ser noble para tú comprarle los útiles escolares a tres muchachos que no sean tuyos. Y el papá está vivo. Por el simple hecho de que tú estás viviendo con esa mujer. Porque el papá está vivo. Claro, él sabe que tienes otros muchachos que tiene que mandar sus útiles. ¿Tú sabes qué pasa con la mujer que tiene hijos de varios padres? Ajá. Que a veces uno es heavy y le compra su mochila de taco, le compra su cuaderno eco, su cosa bien. Todos sus utensilios. O sea, hay otro que le llega con su mochila. Fundación Pipi Correa. La fundación que alguien dijo. Yo leí en una. Los cuadernos. Sí, que tiene el logo de Vaina del Palacio. No, o está bien. Pero tiene tres cuadernos. Uno con la materialita delante. Otro con la Piri. Y otro con Paga tu basura de Viva Astacio. Que se ve que fue recogido. Pero una vaina que se ve vulgar. Entonces, esos muchachos le quieren una situación entre los hermanos. Porque el que está bien, el que tiene un padre responsable, se ve diferente. Eso es duro dentro de un hogar. Que, por ejemplo, tú tienes un hermanito. El papá de uno que es responsable le manda toda su ropa buena. Sí, porque él le manda su ropa buena. Pero a él. Sí, por eso es que ese padre no le da dinero a la mamá. Porque sabe que hay dos que se le van a enganchar. Él manda lo del físico. La comida, los zapatos, los libros, los cuadernos. El que le toca. Porque lo que le toca. Porque si manda el dinero, se va a repartir de los demás. Y es normal que sea así. Yo lo haría. Todo lo haríamos. Eso no es criticable. Una madre quiere a sus hijos del igual modo. Pero, compadre, yo sé. Papá dijo una vez, me dijo algo. La mujer que le pare al que no es, termina pidiéndole al que es. Ey, está buena esa frase. La mujer que le pare al que no es, termina pidiéndole al que es. O sea, porque hubo un error ahí. Hubo un error de selección. Entonces, ella sabe quién es el bueno. Que aunque ella no fue elegante. Exacto. No tuvo un trato elegante con él. Sabes que ese le va a resolver. Exacto. Entonces, ahí viene lo de los útiles. Pero mire, hay muchos trucos que hacemos los padres con los útiles. Por ejemplo. Tarjeta apretada. Ya, bro. Dime a mí. Mario, apretamos tu tarjeta para comprar unos útiles. Y yo te lo paso. Y después, al paso. Hay gente que dice, ¿cuándo corta tu tarjeta? Un amigo mío le dice Antonio Rosario, amigo mío. ¿Y por qué? Porque él llegaba al banco y decía, ¡mínimo! Era para que el mínimo que iba a la tarjeta. Nada para pagar. Señor, el pago en el mínimo, eso es terrible. Dímelo a mí que he pagado un mínimo toda la vida. Es que el mínimo tú lo pagas por la aplicación. ¿Cuánto es el mínimo? Pum, 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 pum. O sea, ya. Pague la tarjeta. No, usted pagó el mínimo. No, usted pagó el mínimo. No se hagan loco. Otro truco que hacen. Hay colegios que tienen los útiles ahí y te lo ponen a mensualidad. Exacto. Ya no se está usando tanto. A mí no me tocó nunca eso. Porque entonces la gente... Yo supe, supe de colegios que tenían esa concesión, pero yo nunca la... Yo supe de un colegio que lo hacía y dejaron de hacerlo porque los padres a los cuatro o cinco meses decían, ¿está muy caro este colegio? No, mi amor, no está caro. Es que tú en agosto no gastaste los cien mil pesos, tenías que gastar y lo pusiste a nueve meses. Y te lo ponen una moñita porque no es que te dan... O sea, ellos te lo van cobrando mensualmente. Y te lo financian, por ejemplo. Es financiado. Son cien que se te iban inútiles. Se te iban cien. Ellos te cogen ciento diez. Ya. Se ganan diez. Tú lo ves bien, pero después cuando te jalan dos veces... No, cuando ya tú tienes seis meses, tú dices, diablo, ¿y cuándo es que vamos a terminar con esto? Pero... Lo siente en la cotilla. En estos días usted va a oír mucho eso, el no comprar los útiles. Me falta esto. Instagram está lleno de gente subiendo facturas. Les invito a que vean en cuánto me he salido el año escolar de mis hijos. Miren, yo gasté... ¿Para qué la gente hace eso en redes sociales, compadre? Yo siempre he creído que hay exposiciones que la gente no debe de poner en los medios de comunicación. Por ejemplo, si yo gasto X cantidad de dinero en los medicamentos de mis hijos, en los escolares de mis hijos... En una compra. En una compra. Por ejemplo, ahora hay un tema con la luz. Es normal que en verano se dispare un poquito más. Un poquito más. Con este calor, compadre, se dispara a full. Pero yo los domingos yo prendo mi aire desde el día entero. Yo salgo a hacer mi diligencia, voy a la iglesia, voy al supermercado, voy a donde mis hermanos. Cuando yo llego a mi casa, yo me baño, como y prendo mi aire. A ver Netflix, a ver películas, a ver música. Pues yo prendo mi aire ya hasta el otro día, para que no tengo de otra. Porque, señores, me voy a derretir ahí sentado en una casa. ¿Fuera de un infarto? ¿Eso fue el calor y el aire? No, porque es para ahorrar. No, es para ahorrar, lo prende a la 10. A más hora y va. Y lo pone, y lo programa para que se apague a las 3 de la mañana con el abanico que le siga. Yo no sé programar mi aire. A mí no me interesa prender. Yo lo prendo. En 17. Yo lo prendo un poco en 17. Usted es exagerado, pues yo sé que usted es exagerado. 17, compadre. Porque no va jamás. Yo lo iba. Digo, ya gritó, ya gritó. Ok, 17. Abanico en 4, aire en 17. En esta grabación te van a decir, Correa, lo correcto es en 23. Porque si usted tiene un aire inverte, usted debe entender que en 23 llega un momento que se aclimatiza la habitación. Y ya usted no necesita más aire. Eso es la teoría. En 17, compadre. Debe de subirle un pillín mate. A 23. Voy a probar un día. Pruébalo, pruébalo. A ver si me duermo bien. Si hay invertele el aire, en 23 te funciona. En 17 el abanico en 4. Eso está correcto. Arropaba así cuando me levanto. ¿Sabes que la gente gordito como yo en mi edad no paraba mucho a orinar de madrugada? Sí, uno tiene que... Cuando me paro la primera vez que ese piso está frío, ahí lo apago. Digo, ahora sí. Ahí lo apago. Me levanto a las 4 de la mañana, ya a las 4 de la mañana. No, y que para lo que falta ya se mantiene freguecito. Ya, pero, señores, con estos calores. Otra cosa que está pasando con los útiles escolares. Yo entiendo. Ya no suba más nadie el video de primer día con el hijo de mi hijo. Ya no lo suba más, por favor. Eso no, porque eso no se queda. Que ya empezó, ya empezó la Jaina Molé. Pues ya han empezado bastante en cueca. Los colegios de Rico están entrando ya. Ya están entrando. La escuela pública está tarde. Sí. Algunos colegios van a entrar a finales de mes. Al momento que esto se sube, ya los muchachos van a estar yendo. Exacto. Otra cosa. Ya no tengo bebé. Ya no... Esa es otra. Ya, ya está bien ahí. Ya no tengo bebé. Claro que los hijos crecen, mi amor. Claro, mi hija. Yo no voy a quedar chiquita para todo el tiempo. Otra cosa. Los muchachos alineaditos. Yo siempre subo la foto del año escolar. Los años escolar que... De la olla de papá que yo iba al colegio con un maletín. Yo creo que tú me hiciste ese cuento. Yo iba al colegio con un maletín. Yo no tenía mochila. No había mochila. Y yo escuchito, me regaló un maletín. Entonces, cuando yo iba al colegio, me decían, ¡Ey, el tributario! Sácame una cédula. Pero tributario no... Y después me decían, ¡Ey! ¿Tiene el casete de Boris Cepeda? Estaba con un pirata de antes. Andaba con un maletín. Con un maletín. Con un maletín. Y con un casete abierto así para adelante. Que lo abrían así. Los muchachos de ahora no saben de qué estamos hablando. Claro, no tienen idea. No tienen idea. Yo un pirata vendiendo la autoridad DVD. Ah, no. Yo no he visto ya. Hace tiempo que no veo. Hace una semana. En Aswa. Dije, loco. Ah, bueno, quizás para esa zona. Pero aquí en la capital ya no aparece. DVD nada más en Cuba se están usando. Y ya ni DVD porque en memoria se están usando allá. Sí, sí. Ya eso lo mandan a guardar. Entonces, en ese año escolar, ya las fotos de los muchachos. Yo sé que sus niños están lindos con su uniforme y todo eso. Bonitico. Pero no pongan contra el sol. Estos niños con frente al sol así. Ya, bájenle. Eso es terrible. No, pero yo tengo una queja. Digo, esto es una queja generalizada. Que muchos padres de este tiempo, usted ya pasó. Usted no tiene hijos chiquitos. Porque la gloria a Dios. No, pero tengo el nieto. Yo todo eso se lo digo a Keanu. Yo sé todo eso porque tú brindamos con... Porque a ti te pega muchísimo de bol. Que no son de bol. No. Tú lo haces con cariño porque tú ni eres. Y gracias a Dios no tiene. Y gracias a Dios no consigue y lo puede comprar. Señores, pero yo boté el fin de semana pasada un saco así lleno de cuadernos y de libros. Porque los libros no se repiten. Mi hijo está en segundo y mi hija está en sexto. Y yo... ¿Está en sexto, maijada? Está en sexto ya. Señores, ninguno de esos libros que ya pasó me sirven de nada. Usted está ahorrando para los 15. No, pero ya para ese tiempo no se va a usar fiesta de 15. Yo no veo nada en redes sociales celebrando 15. ¿Qué usted va a hacer para los 15, maijada? Y yo sé... Lo primero que yo tengo que averiguar es si yo está vivo. ¿Es de cuánto, 12? 11. 11 tiene ella. Falta poco. No, no, yo voy a estar vivo. Si Dios lo permita. Compares, conociéndote a mi comadre. Usted que se va a encargar de eso. Compares, conociéndote a mi comadre. Y a la suegra que no le gusta quedarse en una fiesta. Hay que hacerle algo. No, pues yo no quiero ni... Yo voy a esperar que estemos un año antes. Bueno, yo creo que ven acá. Va a ser parte del gobierno. Tal vez el gobierno me mete la mano. Antes de que termine el gobierno, señores. Un intercambio. Un intercambio para los 15. Pedirle una ayuda a Binabel. A Binabel, ¿tú crees que el juego es justo? Que mi hija cumple 15 y yo no tenga con qué hacerle sus 15 años. Hay que hacerle un llamado. Yo fui a unos 15 en el Club Naco. Sergio Vargas. Guasón Brazován. Pero ahí había Grasa. Y Mozart la para. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue hace... Yo tenía el otro Correa. Porque de ahí un grupo cogió para otro Correa. Por eso me acuerdo, claro. Una gente que era de barrio. Creció económicamente. Y logró poder hacer. Y logró. Compadre, en ese... Había whisky en esos 15 años. Yo me imagino cuando tú tienes tres pilares. Y había Cotel. Cotel para el que no bebía. Cotel. Y cerveza. Por pila. Y romo. Y comida. Así es que se hacen las vainas. Y yo voy al baño una. Y cuando me muevo. Dos señoras de Villa Consuelo. Que no le han hecho... No hicieron ni el primer añito al niño. Ni bautizo el primero que murieron. Criticando la fiesta. Que estaban... Que eran servilletas. Diablo, no. Tú me estás relajando. Que eran de la mala la servilleta. Mira, tú crees que... Gata tú ese dinero. Mira esta servilleta mía. No ponen limpiarse la boca. Señores, parece que mucha gente se llena de odio y no hace nada. Si me hubiese cogido con dos tragos. Esas dos viejas. Les digo... Pero ustedes no tienen ni donde acostarse. Ustedes habían alquilado en un patio. Ustedes hoy no tienen donde se van a dormir. Ustedes no tienen con qué arroparse esta noche. Me hice esa misión. No tenía nada que ver con el tema. Pero me acordé por los 15. De mi hijada. Que se me va a pegar algo. Usted te va a pegar. Tú sabes que sí. Me voy a comprar desde ahora. Esto va a estar grabado. Zapato y vestido. Voy de robo ahí. Zapato, comprado, vestido y alquilado. ¿Cómo que es vestido y alquilado? Ah, ¿verdad? ¿Qué dice una sola vez? Una sola vez. Eso no vale nada. No, no, está bien. ¿Tú lo vas a guardar para la bola? No, no. No, yo me atrevo. Digo, mira, vejito de casa dentro de tres años. Para que terminemos esto temprano. Es viejo, solo un tipo. Ay, perdón. Sin indecreción, que esto lo ve mucha gente. ¿No hablamos de lo paracaidista? ¿No hablamos de lo paracaidista? Hablamos, sí, hablamos un día de lo paracaidista. Yo creo que lo conté esa vez. De un señor por allá que hizo los 15 grandes de la hija. Que después no tenía que... Que fue el marido de la hija José Cazoya como a los 26 años. Que tuvo que terminar de pagar la deuda. Sí, tú me hiciste descuento. De los 15 años. Que yo pensé que tú ibas a decir eso ahora de lo del clunaco. Porque muchas veces la gente con la finalidad de llenarle los ojos y de romper ojos y de buscar views, como decimos popularmente ahora, hace fiestas y hace celebraciones sin poder. A base de lío para luego tener el moño hecho. Yo tuve la suerte de que mis hijas prefirieron un viaje. No, pero ahí está bien. ¿Para los 15? ¿Para los 15? Mejor, porque ya es un... Que ya no le salió un Disney que se lo regaló Tania Baez. Yo me acuerdo... Con el reality y la finca. Me acuerdo como ahora mismo. Lo gané y dije, estos son tus 15. Pú, se los Disney una vez. Se gastó un menudo, pero fue un solo gasto. Sí, por el menudo. Señores, Disney es caro. Por eso que yo le digo a Fari que me lleve al paso. Yo gasté en el 2011. Eso fue 2011. Eran como 100 dólares diarios. No, 300. Yo gastaba 10. Porque ustedes andaban con mucha gente. Éramos 4. 4. Yo gasté como 4 mil dólares. Hubo uno que brincó aquí. Yo gasté 4 mil dólares en 12 días. Te lo creo. Y estaba pago Disney. Transporte. Transporte. Hotel. Y tiki. Y tiki aéreo. Señores, 4 concesiones paga y aún así mira todos los cuartos. Por eso yo le digo a Fari, acuérdate que los intercambios son aquí. En Disney no hay intercambios. No, Disney no coge esa. No, es que no hay forma. Lo único que tú puedes conseguir por el intercambio es el vuelo. Después todos los tiki allá adentro. Y Catherine fue un crucero. Yo me acuerdo. Gracias a Bebé Donde Correa. Que ese fue entre Yuri y la... No, a Bebé Donde Correa. Ajá. El negocio. Fue el negocio que... Que organizó eso. Que pagó eso. Pero, señores, los 15. Mira, empezamos con los surdos y terminamos los 15. No, porque es que una cosa lleva a la otra. Los 15 son para hombres. Las dos grandes mías no gozaron de eso. Pero están pendientes. Están pendientes para la boda. Mis dos hijas, las mayores. Mayores Laine y luego Nicole. No, las mayores es Alexandra. La hija del compadre Alexi, mi hija de la mayor. Ah, eso es de tu gai de Agra. Y después están las dos suyas. Exacto. ¿Qué edad tiene la de él? ¿Va con Kiana? Ah, mira, yo me lo imagino. Kiana nació 2 de enero. Y Alexandra, la hija de mi compadre Alexi, nació 23 de noviembre. El día que cumple el cumpleaños, Alexandra. Yo sé que es Alexandra en noviembre. Yo nunca preciso bien la fecha exacta. 23 de noviembre. ¿Con esa santa? ¿50? Una mano. Va a entrar en el grupo de la mano. Pero se ve bien. Está menos acabada que nosotros. Débesela para su casa. No, está menos acabada que nosotros. Ella subió una foto en la premier de Perdiendo el Juicio. No, ya se ve muy bien. Y la gente dice, no, pero Alexandra. Todo el mundo dice, Alexandra es una mujer muy elegante. Hay que ver a levantar. Señor, hasta aquí el meneo de Correa. Suscríbete, dale like, active la campanita, riega la voz que los compadres están en la calle. Pórtese bien y recuerde, si usted está bien, trate que los de su alrededor también estén bien para que no lo fuñan. Este es el meneo de Correa. Sabroso. Saludos.